¿Qué es la cultura de la comunidad? Estar en la cultura es generar comunidad y esa es nuestra meta constante de todos los días, relacionarnos bien con las personas, establecer buenos vínculos. Y bueno, así que aprendí mucho con Celeste, es muy posibilitadora en todo y esto de abrir espacios va a ser una continuidad, así que bueno, eso, amplificar la dimensión de nuestro trabajo va a ser el desafío.